El tema de hoy no es hipocresía en la televisión mexicana. Se terminó la amistad. Las cosas se pusieron color de hormiga cuando en la última emisión de Netas Divinas hubo una fuerte discusión entre Natalia Tellez y Consuelo Duval. Todo sucedió cuando Duval estaba hablando de la madurez que ha obtenido con el paso de los años y las experiencias que ha vivido. Yo a Consuelo de antes, con la sabiduría que tengo ahora. ¿Cuál? Fue en ese momento que Natalia la interrumpió para preguntarle de qué sabiduría estaba hablando. Consuelo soltó una carcajada por lo que Tellez le dijo a la actriz que no fuera hipócrita. A ver, el tema de hoy no es hipocresía en la televisión mexicana. Bueno, a ver, entonces di tu mentira, dilo. Al escuchar el ataque de su compañera, Duval le dijo a Natalia muy triste que ya no quería ser su amiga. Pero fue más drástica segundos más tarde ya que le pidió que cortaran su lazo de amistad. Porque el programa se llama Netas y luego luego... Señora, miente. Están mintiendo. Pero esta no fue la única vez que Natalia dejó mal parada a Consuelo, ya que en cada oportunidad que tenía le tiraba indirectas a Federica Peluche. Tido, ¿qué prefieres del pasado? No, ya, porque no se drogaba para venir a trabajar. Aunque quien no ayudó mucho fue Paola Rojas, quien se refirió a Natalia como una niña que no sabía respetar a sus mayores, es decir, a Consuelo. Fíjate, por eso antes era mejor que ahora. Antes respetabas a tus mayores. Por su lado, Daniela Magún también alzó la voz a favor de Consuelo, pidiéndole a la conductora que la dejara hablar porque todo el tiempo la estaba atacando. No te voy a decir, deja de chingar a Consuelo, no le has dejado decir nada. Lo cierto es que a pesar de que tuvieron una discusión, las conductoras aseguraron que todo se trató de una broma y demostraron que tienen una gran amistad y que se conocen a la perfección. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Doña Rosa saca las garras por su exesposo y arremete contra Mayeli Alonso luego de que se pusiera de parte de la demanda que interpusieron los hijos de Jenny Rivera. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias.